¡Ay, Vic! ¡Me quedé! ¡Me quedé! Buenas noches, Scarlett. Buenas noches, Vic. Hola, me va a hablar. Estoy sin palabras. Estoy como para adentro. Como choquea. Ahora es el momento de agradecerle a todas esas personas que se tomaron el tiempo y el dinero de mandarte un mensaje con mi nombre. Darles las gracias también a mi familia que ha estado unida apoyándome desde el minuto uno. Me van a tener que cuidar a la pulula otra semana más. Pero que los quiero mucho. Estoy muy feliz. Jamás pensé llegar hasta esta instancia. Incluso no pensé en llegar hasta adentro de este juego y ser de las últimas que van quedando. De verdad es muy loco. Es una weá que no dimensiono. No sé, es como estar en un sueño. Es una sensación muy loca la que estoy sintiendo, pero es netamente gratitud por las personas. Que ahora se mida con cariño, con votos positivos y que hayan hecho que esté hasta aquí. Es muy gratificante, de verdad. Estoy con el corazón a mil. Ya pase lo que pase, estoy contenta. Estoy contenta de vivir esta experiencia. No fue fácil, la verdad. Pero de todos modos, pude salir adelante. Y eso en parte también es gracias a ustedes que lo dieron y que estuvieron apoyándome. Así que muchas gracias. Vivi, tú ibas a pensar que ya estaré acá. Yo nunca me bajaba en placa la PEPA menos. No, pero nosotros los de a dónde. Querían eliminar a nuestra relación. Y los vimos salir uno a uno, sobre todo más ustedes. Pues bueno, qué raro. Es raro esto. Pero igual es bonito. Pero igual es triste. Pero como que ya, como que igual no me gusta el tema de la competencia. Me complica. Pero es que ahora ya no es competencia. No, pero igual hay un ganado. Como que igual me incomoda. No sé si se entiende a lo que voy. Es que lo que pasa es que acá... No para que se vaya y se... Como el ganador. Sí, como... Del premio. Es que yo no lo veo como competencia. No, es que es una competencia. Sí, pero si tú me lo preguntas a mí, yo ya no lo veo como una competencia. Es el... la gente te elige nomás. Que quieren... ¿Una competencia? Sí, pero ya no es como... yo para mí la competencia era... ¿Qué bajón del líder? Cuando no gana nada, ni una hueá me da una raya. Yo decía, está. Ah, la voy a eliminar para que yo gane. Yo jamás lo hubiese imaginado. Nos vamos a ver estupendas. Ya, yo no tengo ni una... No, tampoco. Yo me voy con mi ropa de lana. Miento si tengo un vestidor. No. Para irse... Obvio, con lo que tenemos acá, pero allá en Santiago... No, yo me voy a ir con mi ropa de lana. Y te darán la oportunidad de ver a tu familia un rato. No. ¿En el hotel? No, poco. No. No. A lo mejor la de la instalación hasta el domingo. Como si estuvieramos acá. Yo siento que esto va a ser súper emocionante. Muy heavy. Mañana que pasará nada, no. Sí, yo lo voy a sacar nada. Ahí dijo que tenía noticias. Después lo hago. ¿Eso dijo? Sí. Mañana, al empezar el programa, nos van a dar una noche. Sí. Ah. Una vuelta por Buenos Aires. Ah. No sé. Dijo como, mañana les tengo noticias. No dijo así como, mañana les tengo noticias. Espera. Esos son. Otra eliminada. Ah, ya está. Esos son. Otra eliminada. ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡Wow, wow, wow, wow! Hay un sobre. ¿Hay un sobre? Como el del Julio. Hay sobre. Venga, Lulu, necesito que estén todavía aquí. Ya, lancémonos. Uy, ahí hay un montón de copas. ¡Ay! Ya. Uno. Dos, tres. Dos, tres, dale. Tres. Tres. ¿Qué cosa es eso? Tres. ¿Tres qué? Tres llegan. Tres personas llegan. No, mentira. Me va a dar un día. Mentira. Es una broma. Tres. ¿Qué es tres? ¿Pero solo ese sobre? Tres familiares. No. Ah, ya es lo mío, no. Tres personas son las finalistas. ¿Quién te dijo eso? ¿Eso te dijo? No, pero yo creo. Ay, ya no. ¿Qué? ¿Tres qué, Vic? ¿Tres qué? Tres nomás. ¿Qué? No hay nada. Si ya habíamos pasado por esto. No. Tres. ¿Me doy? No lo sé. Él sabe al tiro que estoy preocupada. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Tres? ¿Qué? Ayer no dijeron eso. Ya, pues, Vic. ¿Pero por qué? Estábamos tan felices. Tres. Niña. Me doy la cuarta hora. ¿Qué pasa? Lo que tiene que pasarle, juega nomás, ya. Listo. Ñe, ñe. Sí, chica, no sé nada. Bueno, les voy a contar las del ciberespacio. Cállate que recibimos un sobre. ¿Ya nos cagaron? No, de nuevo. Hoy día de nuevo va a tener que armar esa maleola. Ay, ya la había desarmado. Ay, gente. Nos cagó. Nos cagaron. Tres, dice. Tres. Es tres nomás. Tres nomás llegan. Así que hoy día, además que sea otro cristiano, puede ser cualquiera. Yo desarmé toda mi maleta, huevo. ¿Cómo? Ahora voy a tener que armar lo nuevo. No voy a tener que armar lo nuevo. Una hueá. Qué baja. Otra vez. ¿Sabes que me da rabia este hombre? ¿Sabes que me lo quiero ir a pelear? ¿Sabes que no voy a ir a pelearlo? Como que se shifla igual. Las corridas. Yo era tipo chica, así que voy a armar el hueveo antes que me diga arma tu maleta para no quedar más como las pelotas. Se shifla. Qué rabia me da. ¿Sabes que me tengo rabia? Quiero irme a pelear. ¡Suscríbete al canal!